Salieron las arañas, se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien les ha violado un año con un mapa borracho Pero se acaso van la piel y le tocan un pedazo Quien levantó la piel y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien les ha violado un año con un mapa borracho Pero se acaso van la piel y le tocan un pedazo ¡Sobre! 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 ¡Ay! El show ya va a terminar, todo el mundo está preparado Los que se sienten muy malos, les han dado porque ya acabó el más abundante Ahorita son que están hoy, pero ellos ya se avanzaron Lo que quieren es bailar Quien levantó la piel y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien les ha violado un año con un mapa borracho Pero se acaso van la piel y le tocan un pedazo Quien levantó la piel y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien les ha violado un año con un mapa borracho Pero se acaso van la piel y le tocan un pedazo Quien levantó la piel y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien les ha violado un año con un mapa borracho Pero se acaso van la piel y le tocan un pedazo Quien levantó la piel y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Quien les ha violado un año con un mapa borracho Pero se acaso van la piel y le tocan un pedazo ¡Una! 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 ¡Una!